Bueno, pues nada, buenos días a todos. Bueno, simplemente era por daros la bienvenida a esta sesión clínica y por agradecer a los ponentes, a los participantes, su participación en la misma. Como sabéis, esta sesión forma parte de esa serie de sesiones clínicas mensuales que venimos organizando. Quería dar las gracias fundamentalmente a Manolo de la Cal, que va a ejercer de moderador en esta sesión clínica sobre proceso infeccioso y sepsis. También a Miguel Márquez, que como sabéis son los responsables de procesos asistenciales del 061. Y como no, también a María José Luque, que es su directora asistencial y que también está detrás de la organización de todo este tipo de eventos. Comentar que vamos a tener con nosotros a Juan González del Castillo. Juan González del Castillo es una autoridad en la materia. Juan González del Castillo lleva muchísimos años trabajando en todo lo que es proceso infeccioso en urgencia y emergencia. Es una autoridad en la materia. Probablemente sea la persona que más publicaciones tiene sobre este tema en el ámbito de la urgencia y emergencia. Él es el coordinador del grupo de infecciones y de sepsis en urgencias de SEMES y además es médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Juan nos ha acompañado en muchísimas ocasiones en Andalucía a múltiples eventos a los que lo hemos invitado. Y bueno, además de ser un excelente profesional, también lo consideramos amigo. Y es un gusto compartir esa amistad con él. Aparte de Juan González del Castillo, tenemos también con nosotros a tres compañeros del grupo de sepsis, del 061, a Pedro Pascual. Pedro es el coordinador del grupo, es el responsable del grupo sepsis del centro de emergencia sanitaria 061. Tenemos también a Manuel Bayón. Manuel es médico del servicio provincial de Sevilla. y Beatriz Martín, que es enfermera del servicio provincial 061 de Jaén. Bueno, todos ellos van a tocar diferentes aspectos de este proceso y espero que aprendáis mucho y os guste a todos. Es un proceso que aunque no se ve una cantidad importante de pacientes, pero sí que es un proceso también tiempo dependiente y es un proceso en el que hay que tener muy claro cómo debe de abordarse y manejarse este tipo de enfermos. Así que bueno, os dejo con ellos. Encantado de teneros aquí y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Fernando. Bueno, pues vamos a dar paso a los ponentes. Como bien ha dicho Fernando, la sesión clínica versa del código sepsis y va a empezar don Manuel Bayón, que es compañero y médico de emergencia del servicio provincial de Sevilla. Manuel nos va a mostrar la actualización en código sepsis que estamos desarrollando desde los grupos de procesos. Pero antes me gustaría destacar que cuando hablamos nosotros de código sepsis, hablamos más bien de código sospecha de sepsis. Bien, pues en nuestro medio, en el extrahospitalario, nuestra función es la de sospechar esta situación de un paciente séptico y una vez que la tenemos sospechada, saber cómo tenemos que proceder. Y en este escenario es donde don Manuel nos va a ilustrar. Así que adelante. Hola, buenos días. Creo que se ve la presentación. ¿Sí? ¿La tenéis delante? Se ve perfectamente. Muy bien. Claro, es que lo de código sepsis es más comercial que el código sospecha de sepsis, que es un poco más complicado de decir o de escuchar. Pero efectivamente, en nuestra hospitalaria lo que vamos a hacer es sospecharla y se confirmará una vez se trata el paciente en el hospital. Entonces, bueno, efectivamente vamos a hablar un ratito de sepsis que seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que en la patología tiempo dependiente, los caballos de batalla de 0,61, pues probablemente sea el patito feo. Permitidme la expresión. Bueno, porque con mucha diferencia, no es que le demos menos importancia, es que la vemos mucho menos, con mucho menos volumen que el resto de patología tiempo dependiente, que es trauma, infarto, ictus, etcétera, etcétera. Ocurre que a menudo se presenta con síntomas muy inespecíficos o en pacientes muy ancianos, entran en sala como prioridad dos muchas veces y ocurre que quedan fuera del ámbito del equipo de emergencia. Otras veces se confunde con cuadro confusional, hipotensión, síndromes febriles y de alguna forma quiero resaltar ese leitmotiv que tiene el documento de consenso que vamos a repasar durante la charla de que si no sospechamos la CERSI no la vamos a diagnosticar, que si no la buscamos no la encontramos. Y siendo una patología tiempo dependiente es importante que la tengamos al menos en mente, que sepamos sospecharla y que sepamos qué hay que hacer cuando la tengamos delante. Por eso son los objetivos de esta charla esto que os estoy contando. Básicamente conocer las herramientas prehospitalarias disponibles y revisar las medidas terapéuticas que tenemos que llevar a cabo en el medio prehospitalario aparte de la introducción que acabo de hacer. Bien, en 2016 recordaréis que hubo una revolución en cuanto a los conceptos, en algunos conceptos que quedaron obsoletos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, septicemia grave. Ya se dejó de hablar de todo eso para hablar de sepsis y de la evolución o de la mala evolución de la sepsis a shock séptico. La sepsis es una disfunción orgánica que supone una amenaza para la supervivencia y está causada por una respuesta inapropiada del huésped a la infección. En esta situación de sepsis, si además se necesitan vasopresores para mantener una presión arterial media de al menos 65 milímetros de mercurio y tenemos niveles de lácteos por encima de 2 milimoles litros, pues entonces estamos hablando de shock séptico. Es esa sepsis en la que las anomalías del metabolismo celular y circulatorio son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Hay que decir que incluso tienen mortalidades superiores en términos globales, tienen una mortalidad superior al infarto o al ictus. Por eso es importante que no sea el patito feo que la tengamos y que la tengamos en mente a la hora de desempeñar nuestro trabajo. Como toda patología a tiempo dependiente, pues tiene su hora cero, ¿no? Nos gusta mucho esto de la hora de oro o la hora cero. Es verdad que en la sepsis el inicio puede ser un poco más insidioso, no es como en el trauma o en el ictus que es más frecuente, o en el infarto incluso que es más frecuente, establecer cuándo empieza la enfermedad. En la sepsis, la hora cero empieza cuando la sospechamos, cuando se nos enciende la bombilla de que podemos estar ante una sepsis. Entonces una hora cero un poco más laxa, pero no deja de ser importante el tenerla en cuenta porque como patología a tiempo dependiente que es, cuanto antes empecemos a actuar, antes mejorará el pronóstico de nuestro paciente e incluso mejorará la supervivencia del mismo, ¿no? Entonces todo empieza, pues por supuesto si hay un buen triaje telefónico o hay datos suficientes como para poder sospecharla, pues mejor que mejor. Y luego cuando llegamos al paciente, esa sospecha clínica vendrá dada pues por una serie de ítems que como os decía son a menudo inespecíficos, pero que bueno, que si tenemos una sospecha de una posible infección, ya sea con o sin fiebre, que hay alteración del nivel de conciencia, tensiones arteriales históricas por debajo de 90, o defenso de 40 milímetros de mercurio de las tensiones normales del paciente, o hay una taquicardia, o el relleno capilar está retardado, o hay trabajo respiratorio, taquimnea, pues sería suficiente como para al menos tener la sospecha clínica. Y es en ese momento cuando tenemos que utilizar las escalas, de las que ahora hablaremos, las escalas y las pruebas complementarias a poner en marcha, y así como el paquete de medidas, el tratamiento adecuado para el paciente y todo en base a un protocolo estandarizado. Bien, esto es bastante famoso, la escala Quick Sofa, que desde que se habla de SESI, desde que está hecho el proceso, desde hace unos meses, un año, un año y pico, pues la escala Quick Sofa la hemos estado utilizando y ha sido muy repetida. Es verdad que en el 19, en el documento de consenso, se le daba mucha importancia al Quick Sofa y en la revisión que salió el año pasado, pues había, no era un freno de mano, pero de alguna forma se ponía en duda o al menos se discutía que la sensibilidad y especificidad que el Quick Sofa tenía, pues que a lo mejor no era tanto como se pensaba. En cualquier caso, el Quick Sofa es una escala que permite, de forma inmediata y sin pruebas complementarias, establecer un pronóstico de mortalidad asociado a una posible SESI. Por lo tanto, después vamos a escuchar a gente que sabe mucho de esto y seguramente nos dé un poco de luz, pero hoy por hoy, pese a que esté un poco más en discusión debido a esta última revisión que os comento, creo que hoy por hoy pues la seguimos utilizando y en el medio prehospitalario pues es una herramienta que todavía tiene su importancia. Sabéis que el Quick Sofa valora tres ítems clínicos que son la alteración del nivel de conciencia definido por un glasho de menos de 13 puntos, una tensión arterial sistólica por debajo de 100 y una frecuencia respiratoria por encima de 22. Si tenemos al menos dos de estos tres ítems y una sospecha de infección, pues ya podríamos poder activar un código de sospecha de SESI. Una vez tenemos una sospecha y una Quick Sofa por encima de dos puntos, tenemos que hacer una serie de cosas. ¿Qué pruebas complementarias son necesarias? De esto va a haber una ponencia luego y no me voy a parar mucho, pero es muy deseable en la medida de lo posible ya tenemos los dianalizadores que salvo problemas de sabéis que falla algunas veces por el tema, bueno, no que falle, sino que es bastante sensible por el tema de las temperaturas, etcétera, etcétera, pero sí es muy muy deseable para el manejo del paciente séptico obtener lo antes posible un láctico, ¿de acuerdo? Un láctico mayor o igual de dos sería definitorio o sería muy orientativo de que nuestro paciente pueda estar séptico. Es una... No es muy específico de SESI, bien es verdad, pero sí lo es a la hora de señalar a un paciente en situación grave por disfunción celular, hipoesia celular y aumento del metabolismo a anaerón. Otro parámetro que podemos utilizar en pacientes incluso que no estén conectados a ventilación mecánica, como sabéis, es la capnometría. nos va a servir para monitorizar a nuestro paciente y para ver si las medidas que ponemos en marcha también son efectivas. Entonces, tanto el láctico que hacerlo de forma monitorizada tal vez sea un poco más complejo sobre todo si tenemos una crona corta, pero la capnometría sí es poco invasiva y sí podemos monitorizarla en el tiempo para... bueno, pues para el control de la evolución de nuestro paciente. Luego, la procalcitonina es más específica de sepsis. Se está planteando si merece la pena tenerla en prehospitalaria o no, luego se hablará de esto y el dinero después también se ha utilizado como sabéis durante la pandemia para orientar a una posible infección grave por COVID-19. En fin, no me voy a parar más en esto, ¿de acuerdo? Fijaros, en esta pantalla a la izquierda tenéis digamos lo que es el trabajo del médico a la derecha lo que es el trabajo del enfermero que tampoco me voy a parar mucho lo del enfermero porque luego hay una compañera estupenda que nos va a contar unas cuantas de cosas al respecto y yo lo voy a citar simplemente y ya está. Parte izquierda la parte del médico. Muy importante revisar la historia clínica. Tenemos que tener muy en cuenta los factores de riesgo para sepsis, la edad, los antecedentes personales, los tratamientos activos, la situación basal. Esto es muy importante y uno de los motivos por lo que aunque tengamos un paciente séptico no se active código porque es muy importante a través del ranking por ejemplo es una buena escala para valorarlo valorar la adecuación del soporte vital al paciente de que se trate su situación de terminalidad o no, su registro de voluntades anticipadas, todo eso nos va a orientar a la hora de que el paciente en el que sospechamos una sepsis sea susceptible de que se active una prealerta hospitalaria y un código sepsis o un código de sospecha de sepsis. Más factores de riesgo por pacientes institucionalizados, ingresos hospitalarios recientes sobre todo en los últimos 15 días, toma de antibióticos recientes y su respuesta, inmunodepresión o tratamiento inmunosupresor, intervenciones quirúrgicas previas, traumatismos recientes, consumo de tóxicos, ¿de acuerdo? Luego haremos nuestra progresión física por supuesto, nuestra escala quick sofa y lo que os decía de la medición del láctico y bueno, otros parámetros que nos ofrece el viralizador que también son interesantes en este dos pacientes como el pH, el carbonato, el exceso de base o incluso la función renal. En enfermería veis a la derecha pues el registro de las constantes vitales, la canalización de al menos una vía de grueso calibre pero si es posible pues incluso dos vías en lo suyo, la extracción de la analítica y de la nasometría venosa y monitorizar estas constantes. Y en cuanto a las medidas terapéuticas, el paquete de medidas de la primera hora pues vamos a hablar de tres pilares, iba a decir tres pilares pero bueno, de tres conceptos que además en algunos pues hay cierta controversia que yo no voy a hacer que os diga cuál es la solución a esa controversia pero sí por lo menos voy a poner encima el dedo pues para que podamos incluso luego participar si alguien quiere comentar algo. Vamos a hablar de filioterapia, del tema de la antibioterapia empírica precoz y de la utilización de vasopresores y cuándo. Y por la parte de enfermería el tema del sondaje vesical si procede, si da tiempo, etcétera, etcétera y no supone un retraso en el traslado con su control de diuresis y la toma de hemocultivo que también ha sido un tema muy controvertido que parece que ya hay menos controversia que ya lo tenemos bastante más claro pero que sigue siendo una de las discusiones favoritas cuando hablamos de sepsis y de extrahospitalaria. Bien, esto está sacado de ese documento de consenso que os hablaba antes que seguro que suena su nombre el Surviving Sepsis Campaign y nos dice que midamos un nivel de lactato que obtengamos hemocultivos antes de administrar antibióticos que administremos antibióticos de amplio espectro que seamos agresivos en la fluidoterapia con pacientes que estén hipotensos que tengan un láctico por encima de 4 y que utilicemos vasopresores si esa hipotensión permanece en el tiempo y no responde al tratamiento inicial. ¿De acuerdo? Nos dan todas estas recomendaciones pero claro nosotros trabajamos en el medio prehospitalario recordad creo que lo he dicho antes pero casi todos los estudios que hay casi todo lo que se publica está basado en el medio hospitalario y no es que se olviden de la prehospitalaria pero es que no se tiene menos en cuenta o no se han tenido en cuenta a la hora de lanzar los resultados como ahora veréis. Entonces nos dicen que la toma de cultivos previa a la administración de antibióticos es clave en el manejo de la sepsis cosa que es verdad la sepsis es una enfermedad que puede estar producida por un montón de infecciones diferentes por un montón de patógenos diferentes y el conseguir hemocultivos previa a la administración de antibióticos es muy importante para no para el tratamiento de la fase inicial y la fase prehospitalaria ahí no hay mucha mucha historia pero sí a la larga para el paciente que acaba hospitalizado y que necesita digamos un tratamiento más específico en cuanto a la antibioterapia entonces por un lado nos dicen que hay que tomar hemocultivo antes de por antibiótico también nos dicen que no se recomienda extraer hemocultivo en el medio transpitalario vaya si no se recomienda extraer hemocultivo como hacemos lo de los antibióticos no se recomienda extraer hemocultivo por varios motivos y además bastante contundente la probable contaminación de las muestras en el medio extrahospitalario las condiciones de asepsia que se necesitan para extraer esos hemocultivos el adiestramiento que necesita la enfermería para poder hacer las técnicas de forma correcta y que no vamos a sacar muchos hemocultivos a lo largo del año por el poco volumen de pacientes como decía antes que veíamos por ejemplo también los botes de hemocultivo por ejemplo en Sevilla en cada hospital son diferentes entonces el fungible para el hemocultivo dependería de cada hospital de destino es decir hay muchos problemas que hacen no recomendar la extracción de hemocultivos en el medio extrahospitalario pero ahora te dicen con estas dos cosas te dicen después la toma de cultivo nunca debe retrasar el inicio de la antibioterapia empírica evidentemente hay un conflicto porque no podemos hacer en nuestro ámbito de trabajo no podemos hacer estas tres cosas de forma coordenada ¿tenemos un conflicto? pues sí ¿qué hacemos? al final la respuesta es que hay que individualizar cada caso hay que individualizar cada paciente es una especie de mantra eso de que y de alguna forma es real ¿verdad? que no lo desmiento pero es una especie de mantra desde hace muchos años que el inicio del antibiótico precoz y no estoy hablando de SESI meningococica ojo estoy hablando del paciente séptico por otro motivo no estamos hablando de eso tan concreto pero sí es una especie de mantra que el tratamiento antibiótico precoz lo antes posible aumenta la supervivencia o disminuye la mortalidad mejor dicho hay estudios sobre todo hay un estudio muy potente de 2006 que fue muy definitorio en este sentido en el que veis como las barras negras eran la la supervivencia del paciente en el tiempo y la barra gris la la administración más o menos precoz del antibiótico y es un gráfico simétrico súper bonito súper didáctico que decía vaya si es que cuanto antes empieces el antibiótico más aumenta la supervivencia claro lo que ocurre es que este estudio no ha sido el único que se ha hecho esta pregunta hay otros muchos estudios en los que se ha hecho la misma pregunta y en los que la nitidez la nitidez o la o lo que acabamos de ver es que es que la diferencia no es no es tan tan abismal como se ve como se ve aquí no hay tanta diferencia digamos que la supervivencia no se ve influida por ese retraso en la administración del antibiótico de forma tan nítida como vemos aquí esto es un metanálisis de 2015 en el que veis que el resumen del metanálisis nos dice que apenas hay diferencia en cuanto a la a administrar el antibiótico de forma precoz o no de hecho este estudio tan bonito que os decía es el que está aquí al margen no sé si veis el ratón en la pantalla pero este que está aquí un poco más al margen ese es el estudio tan didáctico tan bonito que os estaba enseñando hace un momento entonces bueno no está tan claro y además también es importante deciros que todos estos estudios ya lo decía antes que están todos hechos en el medio hospitalario que no han mirado la parte prehospitalaria en cambio este esto es un ensayo clínico de 2018 que hicieron creo que en Holanda en Holanda en el que sí se mira la parte prehospitalaria y en el que compara son pacientes que son derivados al hospital con super alerta hospitalaria y todo por parte de equipos de emergencias con médicos y había dos grupos uno en el que se administraba el antibiótico de forma precoz y el otro en el que no y la diferencia tampoco tampoco hubo diferencia hubo la misma mortalidad en ambos grupos entonces por eso decía que eso que habíamos elevado a definitivo pues tal vez tampoco es tan definitivo y habrá que individualizar cada caso lo que sí está muy claro muy claro es que si se hace un adecuado circuito hospitalario entre la prehospitalaria y la urgencia y se hace una prealerta hospitalaria con su código de patología a tiempo dependiente el paciente va a recibir el antibiótico mucho 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 antes que si que si el paciente acude por sus medios va por un recurso no medicalizado está en la sala de espera un tiempo etcétera de poner el antibiótico y en el proceso veis que es una demora asumible se hablaba de esos 45 minutos desde que empezamos a tratar al paciente si en menos de 45 minutos vamos a llegar al hospital y mantener al paciente relativamente estable pues sería conveniente demorar esa administración del tratamiento antibiótico a obtener el hemocultivo bien luego hablaremos de esto si surge un poco de controversia y nos hablamos en cuanto al al tratamiento una de las partes que que veíais antes en las medidas para cabo era la administración rápida de un bolo de 30 mililitros kilos de cristaloide para pacientes hipotensos o con un láctico por encima de 4 un bolo de 30 mililitros kilos no se pasa en 2 minutos es un es un bolo a pasar que que va a a conllevar su tiempo por eso es importante que antes de plantearnos una droga vasoactiva efectivamente pues hayamos hecho una buena una buena o sea hayamos hecho el la reposición con con volumen y si es verdad que si pese a la carga de volumen de estos 30 mililitros por kilo el paciente sigue estando hipotensos pues entonces si hay que utilizar droga vasoactiva en este caso la más indicada como ya todos sabéis o suena es la nonadrenalina claro esto va a ocurrir en coronas que sean bastante largas porque en pacientes que estén cerca del hospital pues prácticamente no nos va a dar tiempo a pasar todo este volumen antes de plantearnos una droga vasoactiva que como sabéis se tiene que poner en vía central pero que de forma temporal en nuestro medio como están formalmente contraindicadas las vías centrales pues se puede poner en vía periférica sin demasiados problemas bien los objetivos de tensión van a ser por encima de 65 milímetros de mercurio si el paciente era previamente hipertenso ese objetivo sube a 80 obtener una diuresis de 0,5 mililitros kilo hora y la saturación de oxígeno por encima del 91% otras recomendaciones bueno no voy a entrar en ventilación mecánica simplemente esto es más del proceso respiratorio y tampoco nos vamos a demorar vamos a demorar mucho esto lo que sí en principio se recomienda una ventilación protectora en cuanto a una cosa que sí quería comentar también se ha proscrito el etomidato como que en sepsis no hay que utilizar el etomidato y es verdad que hay algún estudio potente en el que nos dicen que pacientes en UCI que están sometidos a tratamientos con etomidato aumentaba la mortalidad por la por la deprivación de corticosteroides y esto es cierto lo que ocurre que también hay otros estudios que nos dicen que si se utiliza etomidato en la secuencia rápida de intuación como una única dosis que es lo que haríamos nosotros en el medio transpritalario pues que en esa única dosis si se utilizara etomidato pues tampoco parece que aumente la mortalidad con respecto a utilizar otras drogas pero bueno como sabéis que hay también un poco de controversia con el tema del etomidato pues lo comento y ya está la ketamina es una opción siempre sabéis que es una droga que se puede utilizar como sedante en la secuencia rápida de intuación en pacientes con inestabilidad hemodinámica pero que bueno creo que si se utiliza etomidato sabiendo esto de que a la larga así puede ser peligroso creo que en la secuencia rápida de intuación en el paciente séptico en la hospitalaria y esto es cosecha propia creo que tampoco se está cometiendo un crimen si se utiliza nuestro control de glucemia va a ser a partir de 180 es decir glucemia por encima de 180 hay que tratarla bicarbonato es base muy clara que utilicemos porque nos vamos a conformar con un pH por encima de 715 si lo utilizaríamos en pacientes que estén más acidóticos y los corticoides en el medio prehospitalario no los vamos a utilizar nunca son de uso hospitalario en pacientes con mala respuesta al tratamiento inicial bien vamos terminando bueno los puntos clave que hemos repasado un poco es la si ya puede haber una sospecha desde el triaje desde el centro de coordinación pues es fantástico si no pues con nuestra sospecha clínica y la cala cuisofa ya es motivo si tenemos más de dos puntos ya es motivo suficiente para activar el código de sospecha de sepsis acordado que si no la sospecha no la vas a diagnosticar que hacemos cuando sospechamos una una sepsis y el paciente entra en código porque sus antecedentes y su situación basal así lo recomienda pues tenemos que medir un láctico en la medida de lo posible y poner en marcha el paquete de medidas que hemos estado repasando dándole dándole la importancia que tiene pues a la a la fluidoterapia a el cultivo precoz que ya os digo que sería lo ideal obtenerlo en la puerta de urgencia la antibioterapia de amplio espectro lo antes posible que no significa que tenga que ser en el medio hospitalario y que si después de todo la de todo el volumen que necesita el paciente sigue precisando soporte para mantener presiones óptimas pues utilizaríamos no la adrenalina una cosa en la que también tenemos que trabajar bastante creo que es una de las tareas pendientes al menos aquí en mi ámbito en Sevilla que es los circuitos hospitalarios verdad que si se hace una prealerta todo va a ir más rápido pero no están tan establecidas ni mucho menos como ocurre con el código ICTU con el código infarto con el código trauma en el que el aparataje hospitalario es brutal en poco tiempo en cambio la sepsi digamos que ahí todavía cogeamos un poco y sería necesario pues establecer unos circuitos más más eficaces ya termino ya termino con esto porque claro dice bueno y que antibiótico ponemos que tratamiento antibiótico debemos utilizar si está indicado pues lo único que puedo decir que es antibioterapia de amplio espectro es que veréis esto va a depender de la ecología de cada zona donde estemos trabajando es decir decir que antibiótico vamos a utilizar a nivel autonómico es una barbaridad porque es que va a cambiar mucho de hecho incluso dentro del ámbito de Sevilla que tenemos cinco hospitales diferentes en cada hospital hay un antibiótico de amplio espectro distinto en función de para qué entonces yo lo que os recomiendo que utilicéis las guías las guías antimicrobianas locales de cada hospital que suelen ser bastante buenas además y que se consensúe con los hospitales de destino de cada paciente para ver qué antibiótico de amplio espectro es el que tenemos que utilizar en caso de estar indicado de ahí que el estocaje de cada de las unidades en Andalucía pues sea algo cambiante precisamente por esto porque va a depender mucho de la ecología de cada zona y nada por mi parte creo que lo he contado todo y luego creo que el turno de preguntas al final no sé si es ahora o ahora al final pero yo ya termino muchas gracias pues muchas muchas gracias comunicar a todos que se está grabando la la sesión al igual que las anteriores y y bueno luego tendremos un enlace permanente donde el resto de compañeros incluso los que han participado pueden ver cualquier parte de la sesión las preguntas como bien han dicho son al final hay un un sitio donde preguntar abajo en la pantalla podéis ver que pone preguntas y a ver preguntas y respuestas por favor escribirlas ahí en vez de en el chat si sois tan amables y las vamos recogiendo y al final se contestan y ahora damos paso a don Juan González que es médico de urgencias del hospital clínico San Carlos de Madrid y nos va a hablar de recursos para el diagnóstico temprano de sepsis en los servicios de emergencias hospitalarias Juan cuando quiera y muchas gracias por tu tiempo muchas gracias muchas gracias a vosotros por la invitación siempre es un placer estar con con amigos bueno como como bien has dicho yo voy a hablar de de herramientas para la detección a nivel extra hospitalario me centraré a nivel extra hospitalario como podemos hacer la sospecha la sospecha clínica de sepsis sin entrar en los biomarcadores que utilizamos más en urgencias aunque algo algo mencionaré bueno en que basamos la identificación pues yo creo que lo que hay que tener claro es que un paciente con sepsis será un paciente que tenga un proceso infeccioso y esto es una aproximación meramente clínica y que además tenga riesgo riesgo de muerte y el problema que tenemos para la identificación es la ausencia de un gol estándar lo que nos pone en dificultades no solo en el ámbito extra hospitalario sino incluso en el ámbito hospitalario a pesar de las múltiples herramientas que tenemos para final diagnóstico mucho más sin duda de lo que podéis manejar a nivel extra hospitalario por tanto sería una infección con un riesgo de muerte asociado y como os digo no es sencillo y a modo de ejemplo os traigo este artículo de dos servicios de intensivos de Holanda donde reciben ingresan pacientes con sospecha de lo que llamábamos antes sepsis grave o sopséptico y este es el criterio o el diagnóstico al ingreso y cuando finaliza el proceso pues un 13% de los pacientes tienen un diagnóstico absolutamente distinto a lo que es una infección y un 30% de ellos el diagnóstico de infección es solo posible es decir no han podido ni siquiera demostrarlo de hecho en los estudios anatomopatológicos en estudios de necropsia siempre nos dicen lo mismo el fallo más recurrente entre lo que es el diagnóstico clínico y el diagnóstico anatomopatológico siempre va en relación con confundir lo que son procesos cardiovasculares con procesos infecciosos por tanto la primera aproximación que es si estamos ante un paciente infectado no siempre es sencilla no vamos a tener herramientas más allá de la exploración física de la anamnesis o de la comorbilidad del paciente para determinarlo y a veces es complejo es complejo también porque desde el punto de vista fisiopatológico el cuadro de sepsis se puede confundir con otros cuadros de shock puesto que en esa evolución fisiopatológica de la sepsis pues hay bueno concordancia fisiopatológica con otros procesos traumáticos isquémicos la pancreatitis el shock hipovolémico veis que ahí en función de cómo va evolucionando la fisiopatología de la sepsis desde el daño tisular al liberar pro y antiinflamatorios pues se puede confundir con procesos isquémicos o traumatológicos los efectos hemodinámicos iniciales y tardios son distintos en la sepsis van evolucionando y eso puede hacer que se confundan con otros shock distributivos como la pancreatitis o con shock hipovolémico y datos de laboratorio que manejamos en el hospital pues al final están marcando estrés fisiológico inflamación y no son exclusivos de un proceso infeccioso incluso la procalcitonina que evidentemente es el mejor biomarcador en términos de identificar pacientes infectados pues no nos da respuesta al 100% de los casos incluso la fiebre que es un signo cardenal de infección pues está ausente en muchos pacientes sobre todo en pacientes inmunodeprimidos en pacientes ancianos con comorbilidad por tanto es difícil hacer esta primera aproximación este primer punto de si estamos ante un paciente infectado y eso está en manos del médico y de su habilidad para hacer este diagnóstico muchos el segundo paso es identificar el paciente en riesgo de en riesgo de muerte y muchos han hablado del síndrome de respuesta inflamatoria este es el artículo del 2015 que llevó a cambiar o a replantearse el SIRS como un método de identificación de la sepsis porque en este estudio australiano con múltiples pacientes y múltiples centros pues demostraron que más del 10% de los pacientes ingresados en la UBI con sepsis grave o con séptico no tenían un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico y además pues tampoco hablamos del SIRS como causante de sepsis cuando tiene dos o más puntos y tampoco hay un escalón como veis en la gráfica de la derecha que determine un incremento importante del riesgo si el paciente tiene uno dos tres o cuatro es un aumento lineal y no hay un gran escalón y también sabemos que en la UBI o en hospitalización hay muchos pacientes graves que tienen SIRS y que no están infectados por tanto es un marcador digamos poco específico de lo que es la sepsis y por eso se llevó a cambiar lo que es la definición e intentar buscar otras herramientas que aproximen nos aproximen a la definición de sepsis a determinar la gravedad del paciente y por eso se introdujo el concepto de SOFA una escala que se manejaba ya anteriormente fundamentalmente en medidas de intensivos que mide el daño orgánico y que nos ayuda a identificar pacientes de alto riesgo pero al final necesitamos una serie de parámetros que incluyen valores analíticos que no están disponibles a la medicina extrahospitalaria y tampoco están disponibles en la primera aproximación clínica al paciente cuando llega al hospital hay una demora de tiempo y ya hemos hablado de la importancia de detectar el paciente con sepsis lo antes posible y cualquier prueba que demore esto pues va a retrasar el diagnóstico y podría potencialmente retrasar el inicio de las medidas terapéuticas por tanto tenemos que buscar una aproximación que intente evitar valores analíticos para identificar al paciente con riesgo de muerte y de ahí pues el advenimiento del quick SOFA que posteriormente ha sido muy criticado como herramienta muy criticado porque diversos estudios fijaos las diferencias en los resultados en cuanto a sensibilidad y especificidad tanto del quick SOFA como del SIRS en los diferentes estudios que evalúan su capacidad de precisión para identificar un paciente de alto riesgo de muerte o para identificar un paciente con sepsis y esta dispersión en los resultados yo creo que solo puede ser explicado porque las poblaciones incluidas en los diferentes estudios son o son distintas al final o con la conclusión de todo esto es que el quick SOFA es más específico para identificar el paciente con sepsis el paciente infectado y menos sensible y el SIRS es más sensible y menos y menos específico incluso el quick SOFA su precisión diagnóstica depende del modelo de infección esto es un un registro que tenemos en el grupo de infecciones de semes donde evaluamos el quick SOFA en función del modelo de infección y fijaos como el modelo urinario por ejemplo la precisión es mucho más alta que en el modelo respiratorio simplemente por el hecho de que bueno la taquimnea que es uno de los valores que mide el quick SOFA puede estar más fácilmente alterado en una infección respiratoria sin necesidad de que el paciente esté grave que en una infección urinaria por tanto muchas dudas a la hora de la utilización del SIRS por su baja especificidad o del quick SOFA por su por su baja sensibilidad en un medio como es la atención inicial en urgencias donde lo que debe primar es la sensibilidad es capaz de identificar la mayor parte de los pacientes y en este sentido pues hay otras escalas otras escalas además del SIRS o el quick SOFA como es el NEWS o el NEWS modificado el NEWS que parece que muestran en los diferentes estudios una mejor capacidad para identificar el riesgo del paciente lo veis en esta gráfica y lo veis mucho mejor aquí yo creo evaluando todos esas diferentes escalas como parece que el NEWS en términos de hospitalidad de muerte hospitalaria en pacientes con sospecha de infección pues funcionan mejor que otras escalas como el SIRS o como el quick SOFA lo que ocurre es que es una escala más compleja de hacer más compleja de hacer pero no requiere ningún parámetro analítico y se puede hacer a la cabecera del paciente veis aquí los parámetros que incluyen el NEWS frecuencia respiratoria saturación de oxígeno la necesidad o no de oxígeno terapia la temperatura la presión sistólica la frecuencia cardíaca o el nivel de conciencia todo esto podemos medirlo a pie de cámara del paciente y con esta tabla podemos dar un valor de NEWS sabiendo que un paciente es de bajo riesgo cuando tiene entre 1 y 4 puntos es de riesgo intermedio cuando tiene 5 o 6 puntos y es de riesgo alta cuando tiene 7 o más puntos y esto nos marca una mortalidad a corto plazo a 30 días un NEWS de 7 o más del 20% por tanto yo creo que esto es más complejo indudablemente que el QuickSOFA pero es una herramienta que los estudios nos dicen que es más útil para evaluar la gravedad del paciente y aquí tenéis las diferentes diferentes escalas todas miden más o menos lo mismo pero bueno hay ciertas variaciones esto de AVPU significa que el paciente esté alerta que responda a la llamada responda al dolor o no tenga respuesta y veis que las aproximaciones son muy similares y yo creo que es una herramienta también a plantear en la utilización para mejorar nuestra capacidad diagnóstica el siguiente punto que quiero tratar es acerca del shock séptico shock séptico fijaos la pregunta 79 años tensión 12-6 temperatura 7-37 y medio pues en principio el paciente este paciente a priori no sería un paciente shock pero este paciente puede ser un paciente hipertenso con un anciano con resistencias vasculares altas y por tanto que no consiga una alta hipotensión y sin embargo el paciente puede estar mal perfundido y tener un láctico alto el mirar la perfusión es un dato clínico también muy importante y que hacéis todos los procesos clínicos cuando evaluáis un paciente y que nos pueda dar información sobre la situación de gravedad del paciente más allá de los parámetros de frecuencia cardíaca o tensión arterial que pueden estar modificados en pacientes fundamentalmente ancianos y ya el documento de consenso de 2006 pues hablaba de esta definición de shock pero nos recomendaba la utilización de la tensión arterial sistólica como medida de diagnóstico del shock pero también nos hablaba de que debíamos tener en cuenta el lactato para la perfusión y el aumento del lactato la mala perfusión y el aumento del lactato para identificar estos pacientes independientemente de la tensión la presión arterial del paciente y en cuanto a biomarcadores pues en el hospital tenemos un amplio rango de biomarcadores habéis mencionado previamente que estáis haciendo algún ensayo con la procalcitonina la procalcitonina está claro que es el mejor biomarcador para identificar pacientes de alto riesgo de sepsis sobre todo cuando la procalcitonina está por encima de 0,5 nos da una información valiosa sobre que el proceso del paciente es un proceso infeccioso esto nos puede ayudar mucho con esa primera parte de la aproximación clínica del paciente que es que el paciente realmente tenga una infección a veces lo sencillo como mencioné previamente la procalcitonina nos puede ayudar a este primer paso que es la identificación de que estamos realmente en un proceso infeccioso pero además también tiene un valor pronóstico en términos de que una procalcitonina por encima de 1 nos marca un peor pronóstico del paciente y un alto riesgo de que el paciente esté bacteriéndido en ausencia de la procalcitonina pues tenemos una herramienta de la que si disponéis que es del lactato y en esta definición del quick sofa pues podéis ver también como el riesgo de muerte para cada nivel de quick sofa se incrementa de forma significativa cuando el lactato cuando el lactato aumenta por encima de 2 de 2 a 4 o mayor de 4 aunque no sea específico para la infección que ya como os digo el diagnóstico de infección va por otro camino si nos ayuda a identificar pacientes de alto riesgo de muerte y por tanto un paciente con un lactato alto y un paciente que sufre un proceso infeccioso o un paciente con mala perfusión con un proceso infeccioso es un paciente en el que deberíamos sospechar un proceso de sepsis al final lo que ocurre con la sepsis es que es un síndrome muy heterogéneo nosotros lo que estamos identificando es la respuesta fisiológica de nuestro paciente a esa agresión bacteriana y por tanto la capacidad de respuesta va a determinar también nuestra capacidad para identificar el riesgo de muerte y esa respuesta va a depender de su huérfete de su situación inmunológica fisiológica pero también depende del modelo de infección de la edad de la comorbilidad o incluso del tiempo de evolución por tanto una estrategia basada únicamente en una sola etiqueta a la que poner al paciente es una estrategia que probablemente nos va a dejar fuera a muchos pacientes por eso yo siempre abogo por intentar hacer la aproximación de una manera multimodal utilizando diferentes criterios aquí os pongo lo que nosotros usamos a nivel hospitalario para identificar el riesgo de o para identificar la sepsis en el hospital un news score de 4 o más y fijaos que os he dicho que un paciente de alto riesgo es cuando tienes un news de 7 claro en mi servicio de urgencias donde yo tengo todos los pacientes a mi alrededor un news de 4 lo que hago es bajar mucho la sensibilidad y para mí es muy fácil anular una alerta pero este umbral de news probablemente tiene que ser diferente dentro del hospital o en medicina extra hospitalaria donde uno tiene que procurar ser mucho más específico antes de dar una alerta probablemente para vosotros utilizar un news de 6 un news de 7 sea mucho más eficiente pero aparte de utilizar el news podemos utilizar el quick sofa podemos utilizar el láctico podemos utilizar la mala perfusión del paciente fijaos que yo pongo ahí un nivel de ácido láctico de 3 también porque por la experiencia propia en nuestro servicio de urgencias tenemos muchas veces valores de lactato entre 2 y 3 con mucha frecuencia en pacientes que realmente no están graves y por eso yo subí el nivel del lactato a 3 yo creo que esto depende de la experiencia y cómo se obtenga el lactato el lactato arterial es el ideal pero normalmente obtenemos el lactato por vía venoso el lactato venoso y el arterial son similares son simétricos pueden ser intercambiables siempre que pinches la gaso venosa sin un manguito de compresión y eso no suele ocurrir en mi servicio de urgencias si utilizas un manguito de compresión yo creo que este es el motivo por el que tengo lactatos entre 2 y 3 de una manera muy inespecífica y fijaos en estos son datos propios como en la escala NEWS realmente funciona bien de una manera similar a la escala SOFA es verdad que funciona un poquito mejor el lactato y por eso utilizar las diferentes aproximaciones yo creo que va en beneficio de que no se nos escape ningún paciente y de mejorar nuestra precisión diagnóstica evidentemente cuanto más alto es el lactato cuando tengo un criterio de NEWS más elevado cuando tengo un criterio de SOFA más elevado más riesgo de mala evolución del paciente a corto plazo y para ir terminando pues fijaos las recomendaciones de la última actualización de la campaña de sobrevivir a sepsis en que se posicionan en contra de utilizar solo y únicamente el quick sofa como escala para identificar los pacientes con sepsis por su baja sensibilidad y recomiendan utilizar otras escalas como el NEWS esto bueno perdón esta primera esta primera recomendación hace referencia a que independientemente de lo que hagamos el tener organizado el proceso de código sepsis mejora los resultados clínicos lo podemos organizar como sea pero la organización de la sepsis a modo código como hacemos con otras patologías va a mejorar los resultados clínicos esta segunda premisa es la que os contaba acerca de la recomendación de no usar quick sofa y utilizar otras herramientas y también utilizar el lactato y por tanto yo creo que la recomendación para vosotros de mi parte sería utilizar el NEWS score quizá no en cuatro puntos yo creo que eso os distorsionaría mucho porque os obligaría a activar en exceso el código de una manera innecesaria y yo creo que deberíais utilizar puntos de corte más elevados de 6-7 como os digo pero utilizar el NEWS score yo creo que es mejor que el quick sofa utilizar lo cual no quiere decir que podáis utilizar un quick sofa en vuestra práctica clínica habitual y utilizar también el lactato yo creo que es importante nada más muchas gracias y a vuestra disposición para las preguntas que me queréis hacer pues magnífica magnífica exposición Juan muchas gracias de nuevo bueno pues estamos viendo que tenemos un reto un reto diagnóstico no es tan simple y parece que el hecho del código sospecha sepsis cada vez se entiende mejor que código sepsis bueno pues damos paso a Beatriz que es enfermera del servicio provincial de Jaén y nos va a hablar sobre los cuidados sobre los cuidados de enfermería en el paciente con sepsis y el abordaje desde un lo va a hacer desde un caso desde un caso clínico Beatriz cuando quieras puedes compartir la presentación y activar el micro la presentación ya la tienes se ve perfectamente el micro lo que te falta activar ¿me oyes? ahora perfecto perfecto muy bien muchas gracias venga buenos días pues bueno a mí me toca hablar de cuidado os voy a hablar de cuidado en el paciente con sospecha de sepsis con el objetivo de promover repasar y elaborar una recomendación una estrategia de cuidado que nos faciliten el manejo y el abordaje de este paciente con sospecha de sepsis bueno ya nos han contado los compañeros anteriores la envergadura del problema hay muchísimos fallecimientos a nivel mundial por esta causa y por cada hora que se retrase el tratamiento sabemos que aumenta un 8% la mortalidad desde la aplicación del código sepsis pues se ha demostrado una disminución en esta cifra de mortalidad y así como una menor estancia en la UCI bueno el plan de cuidado en enfermerías hospitalarias porque pretende agilizar la atención al paciente con sepsis fomentar los equipos multidisciplinares en los diferentes ámbitos no olvidemos que una patología tiempo dependiente que requiere de un equipo multidisciplinar facilitar esa precocidad y la identificación mediante una valoración focalizada estructurada de los pacientes para iniciar esta medida de cuidado y terapéutica lo antes posible para evitar en lo posible el avance no deseado y desenlace fatal entre los usuarios esto también nosotros cuando tanto en el equipo de emergencia cuando en la sala de coordinación y cuando vamos con recurso ECA es importante también identificar rápidamente a estos pacientes con sospecha de sepsis el código sepsis cuando surge surge en el 2002 promovido por varias asociaciones científicas médicas se unieron medicina de urgencia medicina intensiva medicina interna que trabajaron de una manera conjunta en una campaña a nivel mundial que es la campaña de supervivencia a la sepsis ¿para qué? para establecer una línea de trabajo a seguir con el objetivo de disminuir esta mortalidad derivada de retraso al inicio de las medidas terapéuticas en estos pacientes sépticos ahí veis el ejemplo de la última recomendación dadas por ellos ¿no? del 2021 para aunque ya han escrito los compañeros anteriores veremos también bueno esto no me voy a parar mucho porque ya lo han descrito los compañeros anteriores la fase del manejo de la sepsis pues era detección siempre la detección precoz y activación del código y tú sabiendo que una patología a tiempo dependiente ¿no? la impresión clínica de infección más un quick soft o mayor de 2 activamos el código sepsis fase inicial resucitación control del foco y una monitorización para el soporte de órganos bueno hay que prestar especial atención a estos pacientes con factores favorecedores de sepsis ¿no? es decir cuando nosotros vamos en un recurso por ejemplo ECA y vamos a un paciente bluropatológico un paciente frágil pues tenemos que tener en cuenta también estos factores ¿no? paciente inmunodeprimido enfermedad neoplástica insuficiente renal o hepática crónica portada de dispositivos intravasculares como portacar vías periféricas nemodiálisis portadores de sonda vesical permanente que van a tener más riesgo de una infección urinaria inmunodeprimida que toman antibióticos en días previos porque la temperatura no va a ser a veces el paciente va a tener una infección importante y no va a tener una fiebre ¿no? porque son muy mayores un paciente que tiene que tiene los órganos muy muy envejecidos y no van a tener como respuesta esta temperatura alta bueno y para que esto sea un poquito más práctico se plantea un caso clínico real de la semana pasada aquí en Jaén que se produjo y sobre este pues vamos a ver el plan de cuidados ¿no? sobre este paciente se recibe una llamada al centro coordinador y nos alerta por una asistencia a una mujer de 75 años con antecedentes de armas polínicas depresión insomnio crónico riesgo de alargamiento del QT por medicación de especialista una señora independiente para actividades básicas de la vida diaria vive sola en un piso porque su hijo vive en Madrid ¿cuál es el motivo de la llamada? pues inconsciente nos avisan de que una mujer está inconsciente no responde y se encuentra muy mal el hijo al no poder contactar con ella ha avisado al portero que ha subido al domicilio y se ha encontrado a la mujer inconsciente y con un muy importante trabajo respiratorio la llamada al centro coordinador dice que la mujer respira muy mal respira rápido y mal esta señora tiene un antecedente de cuadro de fibra y dolor de garganta de varios días y a mediodía de ese día fue visitada por su médico de familia que ante la situación pues le pauta tratamiento con la citromicina esto fue a mediodía cuando llega el equipo al domicilio ¿qué hacemos? una identificación inequívoca del paciente a través de la historia clínica en movilidad la información por parte del paciente en este momento pues no es posible porque la señora está con bajo nivel de conciencia y que se encuentra el equipo que la atiende pues la mujer se encuentra obnubilada en el sofá en dicúbito lateral con mal aspecto con ruido de secreciones audibles taquismenéica con uso de musculatura abdominal y gran tiraje esta es la medicación habitual que toma se realiza una valoración inicial siguiendo nuestro ABCD y tras monitorización por enfermería muestra los siguientes constantes en la primera toma una tensión arterial de 82 49 una frecuencia cardíaca de 127 una frecuencia respiratoria de 40 saturación de 70 de hecho la señora tenía signos de cianosis temperatura de 38 una glucemia capilar 250 en la escala alerta verbal respondía cuando le hablaba con dificultad pero respondía verbal el gláguero de 13 con un índice de shock de 1 con 11 esto lo ponemos aquí porque es una de las estrategias que marca las recomendaciones internacionales que después del inicio de una terapia con insulina el rango objetivo típico de la glucosa en sangre debe de ser de 1 644 a 180 vemos que es de 250 seguimos en cuanto a la exploración clínica la vía aeroventilación ventilación espontánea con disnea sin una cienosis central si periférica de aviación traqueal con estridor tiraje un patrón respiratorio con taquitmia con movilidad durácica normal en la ocultación respiratoria es anormal con crepitante en ambos lados en cuanto a la circulación la piel es anormal temperatura fría hidratación está sudorosa y con cianosis la ocultación cardíaca el pulso radial normal pulso femoral normal pulso carotidio normal y una taquicardia sin incurgitación yugular en cuanto al neurológico pues una señora que está onomilada el paciente está confuso con una inconsciencia previa y se desconoce el tiempo que lleva inconsciente bueno en cuanto a enfermería la valoración focalizada nosotros seguimos nuestras necesidades valoramos las necesidades las 14 según el modelo Virginia Henderson que establecido se establece en nuestra organización y valoramos hacemos focalizado porque valoramos esas necesidades siempre lo comentamos de las que están en ese momento alteradas y nos interesa sobre todo la necesidad de seguridad y respirar vale en este caso tenemos una respiración alterada la comunidad también estaba alterada y la seguridad pues estaba alterada que es lo que las medidas terapéuticas iniciadas por el equipo de emergencias cuáles fueron bueno en cuanto al soporte ventilatorio pues inician oxigenoterapia con mascarilla y residuos a 15 litros minutos monitorizan con canógrafos para medir el dióxido de carbono exhalado vale el valor fue de 27 ya ha comentado la relación que hay entre el entre el CO2 y el lactato ha comentado Manuel en la presentación elevamos el cabecero de la camilla 30-45 grados y el objetivo es alcanzar una saturación del 92% después de un tiempo con la mascarilla reservorio la señora empezó a saturar a 83% pero el trabajo respiratorio continuaba era un trabajo respiratorio importante la paciente continúa con este trabajo y el médico del equipo decide la ventilación mecánica no invasiva con BIPAC una presión inspiratoria de 6 y una presión expiratoria de 12 una FIO2 de 100 tras un minuto hay una mejoría clínica ventilatoria y la señora satura a 94% lo pongo en alternativa porque qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera tolerado la BIPAC porque se hubiera tenido que decidir el médico por la intubación para aislamiento de la vía aérea por repasar un poco los parámetros de ventilación mecánica hubieran sido de 6 mililitros por kilo para un peso ideal de esta señora de unos de 60 kilos y se hubiera programado el ventilador con una BIP de 5 y una presión máxima de 30 se hubiera utilizado la ketamina hemos visto que estaba en contraindicado el tomidato porque qué nos dicen las recomendaciones que se recomienda utilizar una estrategia de ventilación con volumen corriente de 6 bajos en lugar de una estrategia de volumen corriente alto bueno monetizamos las constantes vitales incluyendo la tensión arterial procesimetría realizamos todas las intervenciones con nuestra NIC monitorización cuidados cardíacos agudos se realizó un EKG de 12 derivaciones estaban en taquillares de sinusal y se canalizaron dos vías de grueso de calibre de un 14 y un 16 con nuestra NIC de intervención punción intravenosa se debería de extraer bueno se extraen las muestras para analítica y gasometría y ahora veremos esto un poquito más profundamente qué se recomienda que entre la abstracción y entre el análisis de esta muestra no vayan más no pase más de 15 15 minutos esto lo vamos a ver la presenta de diapositiva como veis en el cuadrito no sé si se ve bien está la analítica que tenía esta señora con Epocal y también evidentemente como han dicho anteriormente se recomienda la determinación del estatus inicial qué pasa con la abstracción de hemocultivo en nuestro medio se ha visto que no se realiza por no presentar las condiciones adecuadas pero bueno yo me gustaría comentar cómo deberíamos de hacerlo por si alguna vez nuestro medio se realizara o también por nuestro conocimiento entonces la primera abstracción deberíamos de realizar los dos tubos tanto aerobio como anaerobio la realizaremos en un brazo previo a desinfección correcta una vez extraído esos dos tubos de 10 mililitros de sangre en cada uno pues iniciaremos la fluidoterapia en ese brazo nos vamos al otro brazo y realizamos esa segunda abstracción de otros dos tubos de 10 mililitros aerobio y anaerobio y en ese brazo iniciaremos la antibioterapia esto sería lo correcto si nosotros hiciéramos la extracción para hemocultivo ¿qué dice la evidencia? bueno que si no se puede realizar hemocultivo en ese momento como en nuestro caso que no lo vamos a realizar siempre hay que realizarla cuando se activa un código sepsi dicen también aunque ante la presencia de fiebre o no hay que hacerlo como rutina y en nuestro caso que no lo hayamos hecho que se dice bueno que si es posible se hiciera la extracción de hemocultivo en la siguiente antes de la siguiente toma del antibiótico de la administración del antibiótico ¿por qué? porque en este momento estarán los niveles de antibióticos más bajos en sangre si lo hacemos inmediatamente después de administrar los antibióticos el nivel de antibióticos va a estar muy alto eso es una evidencia que he leído en una recomendación de práctica clínica bueno en este caso se inicia la antibióterapia por orden médica iniciamos fluideterapia para establecer la bulimia con cristaloides como se recomienda a 30 mililitros por kilo para tratar esa hipotensión y por el alto nivel de elastato que presentaba si fijáis en la anítica tenía 3,22 con el objetivo de tratar ese hipotensión y hacer un lavado de ese lactato para evitar la hipoxia celular se realizó con suero fisiológico con un aporte total porque no dio tiempo más a 1.200 mililitros en esa primera hora con el objetivo de mantener una presión arterial media de 65 en nuestra anítica administración medicación se administró paracetamol pantoprazol para tratar esa fiebre de 38 grados se administró como habíamos visto que teníamos una glucidemia de 250 se administró también 4 unidades de insulina y tras ello se monitorizó y la señora tuvo una glucemia posterior de 120 monitorizamos esa respuesta a la fluiditerapia que es lo que debemos mientras se controla esa presión hemodinámica y diuresis si es posible pues se realizará un sondaje vesical a este paciente el objetivo pues conseguir una tensión arterial media como se hemos dicho ya muchas veces de 65 y una diuresis al menos de 0,5 mililitros por kilo y hora los cristalóides administrar hemos dicho que de elección el suero fisiológico los primeros 30 minutos pues deberíamos de administrar de 500 a 1000 en la primera hora de 1500 a 2000 y después continuar de 500 a 1000 por hora bueno en nuestra intervención de manejo del shock pues monitorizar los signos vitales el estado mental y la diuresis como hemos comentado administraremos los líquidos y vasopresores si son necesarios y monitorecemos también la glucemia capilar y siempre la administración temprana de antibióticos se recomienda que sea antes de la primera hora bueno hemos visto que esta paciente tenía una escala en coma de 13 una frecuencia respiratoria de 40 una presión arterial sistólica menos de 65 y se le realizó el antígeno COVID y dio positivo entonces ya había una sospecha de infección por COVID y reuníamos también reunía tres criterios de quick sofa tenía un nivel de de conciencia más bajo tenía una frecuencia respiratoria mayor de 22 y una presión arterial sistónica menor de 100 entonces se activó el código sepsis por sospecha de sepsis bueno sabemos que eso hablará ahora Pedro Lucas mucho más extendido y mejor el marcador biológico en nuestro medio es el ácido elástico yo no voy a hablar de ello pero sí voy a hablar cómo se aconseja que se realice la extracción de este del lactato ¿vale? el lactato estratifica el riesgo de los pacientes del riesgo que tienen esos pacientes ¿cómo tenemos la muestra? esta diapositiva que os presento esto está sacado de lo que nos dice la ficha técnica es decir las evidencias que nos del fabricante del EpoCal ¿no? entonces nos dice que una presión de oxígeno analizar para conseguir una cifra que sean fiales de una presión parcial de oxígeno se debe analizar en menos de 30 minutos el CO2 menos de 30 minutos el calcio menos de 30 minutos la glucosa también en menos de 30 minutos porque ¿qué pasa? que empieza el proceso de la glucólisis y entonces empiezan a subir la glucosa puede verse alterada el lactato sin embargo que nos dice acerca del lactato que se debe analizar en menos de 5 minutos para evitar el efecto de la glucólisis la recogida de la muestra el lactato aumenta con rapidez en la sangre debido a la glucólisis hasta un 20% a los 3 minutos y fijaros y a los 30 minutos un 70 minutos es decir que si dejamos la jeringa sacada durante mucho tiempo el lactato no va a ser muy fiable en los resultados que nos dé porque fijaros en lo que nos dice entonces es importante que tengamos esto en cuenta nosotros normalmente cuando extraemos la analítica la hacemos con vacutainer pero bueno a veces se puede dar el caso de que no podemos cuando intentamos la extracción con vacutainer la sangre sale con dificultad y a veces hemos tenido que extraerlo con la jeringa ¿qué pasa si tardamos mucho en sacarlo con la jeringa? que la sangre se moliza y si se moliza ¿qué pasa? que el potasio también las cifras de potasio pueden verse alteradas pues la hemólisis de 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 la célula ¿no? y qué pasa si tardamos mucho también en sacar la muestra porque el CO2 va a aumentar y va a disminuir el oxígeno en la muestra sanguínea bueno hasta esto otra cosa cuando también se recomienda la guía de práctica clínica consultada recomienda que la ligadura o no se ponga cuando vamos a hacer la extracción para la gasometría o se retire inmediatamente una vez que empieza a salir la sangre ¿vale? retiramos inmediatamente esa ligadura para que produzca menos hipoxia en los tejidos y se altere menos el resultado bueno después revaluación de esta respuesta a la fluidoterapia vemos que la tensión arterial es 80-50 la frecuencia 120 la temperatura disminuyó al 37 y la saturación al 94 la glucemia estaba en 150 que nos dicen las guías que para adultos anchos sépticos sugerimos iniciar vasopresores periféricamente ¿qué es lo ideal? una vía central lo ideal es tener una vía central para administrar vasopresores pero bueno se ha visto una evidencia que puede estar hasta en una vía periférica administrar catecolamina hasta unas 72 horas aunque si es verdad que los efectos son menores si se tarda hasta 4 horas se profunde durante 4 horas por una vía periférica lo ideal es una central por eso es que se debe decarnizar una vía de grueso calibre administraremos siempre bueno en este caso el médico indicó administrar la nora siempre administraremos la nora las catecolaminas con bombas de perfusión y vigilar signos de necrosis tisular sabéis que la nora es un potente vasoconstrictor y si hay una extravasación por lo que sea tuviéramos una extravasación del vaso pues puede producir una necrosis en la zona de la extravasación lo que he consultado dicen que se administrará 10 a 15 si ello ocurre de 10 a 15 de suero fisiológico con 5 a 10 de centolamina que es un vaso de adaptador recordad también que la nora es incompatible en soluciones alcalinas y para visualizar bien el punto de la punción cuando estamos administrando esos vasos constructores esas catecolaminas pues no deberíamos de cubrir el exceso de la azura de la punción es decir no pondremos nuestro vendaje cohesivo que solemos poner sino con el abuso transparente para siempre estar viendo cualquier signo de extravasación o de flevitis que se produzca se inició antibioterapia con meropenem de un gramo se administró heparina de bajo peso melocular por ese riesgo trombótico que tenía y la señora llegó con una mejoría clínica al hospital lo que he comentado existen esos estudios que en cuanto a la seguridad de administrar catecolaminas por vía venosa periférica aunque la vía de elección sabemos que es la central en nuestros medios vamos a ser no hay otra es la periférica entonces siempre se debe hacer una vía independiente con bombas de profusión controlada es por eso también siempre canalizar dos vías por una pasaremos la droga vasoactiva si es necesario y la otra siempre la tenemos disponible para la fluidoterapia el fármaco de elección es la nora y puede causar reacción alergia con broncospasmo en pacientes susceptibles a disulfito sódico también sabemos que puede provocar una hiperglucemia en pacientes diabéticos y una tumefacción tiroidea en pacientes hipertiroidea la nora siempre siempre la diluimos en suero glucosado al 5% nunca en suero fisiológico presenta incompatibilidades con soluciones alcalinas no se nos puede olvidar como el bicarbonato y cuidar su empleo en diabético por el aumento de la glucosa y tumefacción tiroidea que puede producir en los pacientes con hipertiroidismo la dobuta si la podemos diluir tanto en suero glucosado como fisiológico y no superar la concentración de 5mg por mililitro siempre controlamos monitorizamos la frecuencia cardíaca el ritmo la tensión arterial y velocidad de infusión comentarás con la nora puede producir un efecto vagal y puede producir radicardio bueno esto sería nuestra valoración diagnóstico enfermero de intervenciones como hemos comentado una población focalizada respirar la está alterada la comunicación alterada por esas barreras comunicativas al inicio porque está con bajo nivel de conciencia y después porque le hemos puesto una BIPAP movilidad alterada una seguridad alterada problemas de autonomía suplencia total seguridad movilidad como diagnóstico enfermeros posibles pues hipertermia un deterioro del intercambio gaseoso y las intervenciones pues de seguridad punción intravenosa medicación cambio de posición en la 30 y 90 si hubiéramos llegado a la intubación vale la he puesto como una intervención posible siempre la transferencia después con seguridad transferencia insuora pasamos rápido los diagnósticos bueno y llegamos que podemos hacer nosotros en nuestro equipo de emergencia bueno nos basamos en estos programas de seguridad de los pacientes críticos que se establecieron salieron en el 2008 creo recordar con el proyecto bacteriemia cero neumonía cero asociada a la ventilación mecánica la 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 bacteriemia por la infección del tracto urinario por la sondaje vesical se han revisado cada una de ellas y se han visto su aplicabilidad en nuestro entorno de nuestro centro de emergencia sanitaria qué es lo que pasa el catéter venoso es un catéter que existen muchas infecciones muchos flebitis muchas infecciones del catéter porque a veces se manipulan mal se dejan abiertas las 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 llaves de tres pasos las conexiones se manipula mucho a la hora de insertar el catéter después de desinfectar la zona se vuelve a tocar la zona para realizar la punción nosotros siempre nos ponemos guantes pero no es raro ir a algún sitio a primaria o al hospital y ver todavía que las las profesionales trabajan sin guantes o se cortan el dedo del guante están palpando después bueno entonces esto hace que haya muchas infecciones por microorganismos que migran de la piel al lugar de la inserción o desde las mismas conexiones que se dejan abiertas que serían pues colorizaciones extras o intraluminales entonces importantísimo siempre el lavado de las manos que es un vehículo de contaminación de los catéteres venosos ¿qué hacemos nosotros? pues es una lección adecuada del catéter se debe de utilizar el catéter que en ese momento haga falta si no es necesario un catéter grueso calvírez no se utiliza en este caso que estamos hablando de sepsis pues se necesita lo más grueso posible lo que se pueda lo más grueso posible la técnica debe ser aséptica siempre uso de medidas de barrera de inserción una higiene de manos antes después de palpar el sitio de la punción no palpamos y después realizamos la punción uso de cloroxidina alcohólica al 2% está en evidencia que respaldaban que se utilizara la cloroxidina una fijación correcta del catéter con un oposito estereo transparente con el objetivo como hemos dicho de visualizar esos signos de flebitis esos signos de extravasación tan importantes que pueden derivar a una necrosis cuando estamos con drogas vasoactivas o simplemente una flebitis porque estamos infundiendo fármacos con alta osmolaridad como por ejemplo el pantoprazón control del punto de inserción evitar desconexiones innecesarias no se desconecta necesariamente voy a desconectar mientras y utilizar la llave de tres pasos las necesarias no ponemos llave de tres pasos si no vamos a necesitar tantas y siempre con los taponcitos puestos mantenimiento aséptico de los catéteres mantener el circuito libre de residuos de sangre y que cuando hay un reflujo de sangre debemos de lavar esa vía ese sistema de suero si ponemos una medicación lavaremos con suero fisiológico antes de poner otra que no se nos quede pegado en la pared de esa vena y nos produzcan esta flevitis porque tenemos ese fármaco anterior en las paredes de los capilares o de la vena cambio de depósito solo cuando es necesario manipulamos lo menos posible en este nuestro caso sería ya hospitalario nuestro medio a veces no es tan aséptico como a nosotros nos gustaría entonces tenemos que ser un pregabido y si hemos estado en un sitio contaminado pues también arreglarlo cuando llegamos al hospital que se retire ese catéter y se vuelva a realizar otra nueva canalización retiramos todos los catéteres periféricos innecesarios o con signos de frevitia ante cualquier signo de frevitia retiramos el catéter y siempre evaluar esa cultura de seguridad la formación de los profesionales como siempre nuestra formación y siempre identificamos estos errores de la práctica que hubieran sido posibles de mejorar en cuanto al paciente al proyecto de una neumonía cero todas las neumonías asociadas a esa ventilación mecánica debemos de aplicar ese paquete de medidas básicas de obligado cumplimiento cuando realizamos esa intubación ese aislamiento de la vía aérea cuando realizamos esa aspiración del paciente intubado porque la mayor parte de esas infecciones esas neumonías son provocadas por vía esa infección por vía aspirativa por macro o micro aspiraciones de secreciones procedentes de orofaringo o del estómago esas secreciones conolizan el espacio subglótico cuando se produce una intubación las cuerdas vocales se quedan abiertas y una pérdida de depresión del neumo permite el paso de esas secreciones a esa vía aérea inferior y producen esas infecciones esa neumonía nosocomiales ¿qué podemos hacer nosotros para evitar esto? Importante cuando se intuba siempre comprobaremos el neumotoponamiento el neumo debe de estar la presión correcta debe ser de entre 20 y 30 centímetros de agua una presión menor va a producir lo que he comentado antes que esas secreciones colonicen ese espacio subglótico y una presión excesiva va a producir unas lesiones en la mucosa tracheal la presión sin micropodidad nunca dejaremos al paciente en su pino a 0 grado un paciente intubado debe de estar hay que elevar la cabecera de la camilla de 30 a 45 grados tanto para mejorar esa ventilación como hemos visto antes tanto como para evitar esa esa aspiración de secreciones ¿cómo aspiramos? pues siempre con uso de guantes teriles de lo más séptico posible en nuestro ambiente es verdad que nuestro ámbito a veces es complicado ve acabando que vamos con el tiempo ya me queda nada utilización de mascarilla uso de gafas sondas desechables una manipulación aséptica de la sonda de aspiración hiperoxigenar al paciente con una fíodo mayor de 85 resucitar con reservor y vamos a utilizar nuestro bambú ¿vale? para esa hiperoxigenar y recomienda el diámetro máximo de la sonda ser la mitad de la luz interna del tubo entraqueal es decir que si es un tubo entraqueal del 7 la sonda a usar no será mayor del 14 la aspiración no durará más de 10 segundos ¿vale? bueno la intención del tracto urinario 0 pues lo mismo aunque en nuestros medios se justifica en pocas veces realizar un sondaje vesical pero en este caso por ejemplo del paciente con sospecha de sepsis pues sí deberíamos de realizar un sondaje y en otras situaciones entonces también el uso apropiado de la sonda inserción adecada de la sonda higiene de manos inmediatamente después de la inserción utilizar el guante estéril y un mantenimiento de la sonda adecuada siempre el circuito cerrado y siempre por debajo del nivel del paciente no pasaremos la bolsa por encima del paciente ¿vale? para que no refluya esa orina de nuevo al paciente bueno no me quiero extender más pues muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Beatriz estupendo nos has aclarado algunos aspectos que que siempre vienen bien refrescarlos y que a veces pasamos pasamos por alto como es la técnica en la a la hora de la extracción ¿no? sabes que tenemos algunos algunos incidencias y algunos comentarios ¿no? y preguntas con respecto a la fiabilidad de las pruebas ya que nos movemos en un ambiente pues un poco o algo hostil ¿no? para el tema de la determinación analítica pues por la influencia del calor el frío los traumatismos que a veces sacamos hacemos una extracción sanguínea en el domicilio y después y después analizamos en lobby móvil y pasa un tiempo que como hemos visto pues es vital y ahí puede ser que sea ¿no? como resumen diríamos que en cuanto se extraiga a la analítica debe estar analizada unos 10 minutos lo dice la guía de capacidad química y si la asociación española de neumología nos dice eso que la analicemos rápidamente y si no se pudiera en nuestro caso no sería posible que esa génica de gasometría se metiera en hielo triturado ¿vale? que se va para bien tenemos que coger esa praxis hay que mejorarla y al menos tenerlos en cuenta y a colación de esto quería hacer un comentario porque hay estudios ahora que hablan que la diferencia del láctico entre la atención en el medio extrahospitalario y una vez que llega al hospital cuando hay una disminución de un tanto por ciento que está descrito y demás pero por no alargarlo mejora el pronóstico de los pacientes pero si nos agarramos a estos estudios hay que tener en cuenta que no puede ser con la sangre que sacamos porque sería la misma sangre y además estaría alterada es decir sacamos sangre para analizar en el momento y sacamos sangre para llevar al hospital esa sangre que sacamos para llevar al hospital no la podemos comparar con la analítica nuestra porque es la misma sangre o sea no hay actuación terapéutica de por medio y hay que tener en cuenta esos pequeños detalles que a veces se nos pasan por alto muy bien muchas gracias Beatriz continuamos con Pedro Lucas que es el responsable regional del grupo de sepsis o de infección del centro de emergencia sanitaria 061 y a veces médico de asistencial en el servicio provincial de Jaime él nos va a ilustrar sobre el valor de los parámetros sostenidos por los dispositivos de análisis inmediato en cuanto a un paciente con sepsis y ver el valor que realmente o que le podemos dar adelante Pedro todo tuyo y muchas gracias a todos de nuevo bueno buenos días a todos agradecer a los ponentes su participación y a los oyentes que están aquí escuchándonos bueno cuando se nos planteó realizar esta sesión clínica la planteamos desde el punto de vista de que tenemos un problema a la hora del diagnóstico de los pacientes con sepsis en el medio prehospitalario no nos cuadra el número de diagnósticos que tenemos que son muy pocos con la incidencia que esperaríamos tener en este tipo de pacientes entonces bueno se estima que hay una incidencia de una Pedro disculpa disculpa mira a ver si hay algún micrófono por ahí que se están acoplando el de Bea no no lo tiene apagado lo tiene apagado a ver si es que tenéis por ahí otro otro es que se oye un poquito y un eco pues solamente vale ya está ya está por si se podía solucionar vale gracias y ahora a ver habla no sé se oye hay un eco ahí al final lo corta el altavoz también claro el altavoz tu altavoz tu audio escútele el audio ahora sí exacto ahora perfecto gracias ahora sí bueno tenemos una alta incidencia estimada esperamos que tenemos entre 2 y 7 casos por 100.000 habitantes y día por lo cual la incidencia en la comunidad autónoma de Andalucía con casi 8.000 habitantes debería de ser mucho mayor además se estima que las intervenciones sobre esta SESI de forma de recop pueden disminuir hasta un 50% dependiendo la situación en el estado en el que es el paciente la mortalidad es una verdadera patología a tiempo dependiente y como dijo Manuel Bayón al principio a él la cenicienta o el patito feo de los procesos tiempo dependiente ¿por qué? porque tiene una difícil detección en el medio pero hospitalario de ahí la discusión al principio de código sospecha de SESI que necesitamos para diagnosticarlo como podamos diagnosticarlo lo que sí es verdad que produce se estima que produce unas 17.000 muertes al año en España y unas 5 o más de 5 millones de muertes al año en el mundo también tiene que ver con el nivel de desarrollo de los sistemas de salud la conclusión es que existe un infradiagnóstico en extrahospitalaria y esto repercute en la calidad de los cuidados de la atención que recibe el paciente y de su pronóstico y capacidad de sobrevivir a un evento como esto como sabéis bueno la evolución de la guía de práctica clínica sobre todo la de la Surviving Sepsis Campaign ha ido evolucionando desde el primer consenso hasta el cuarto consenso que tenemos actualmente que está recientemente publicado y bueno se reúnen un panel de expertos que emiten una serie de recomendaciones que son las que basamos en nuestra práctica clínica habitual estas últimas recomendaciones son más de 96 emiten una serie de 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 cosas que debemos de hacer por ejemplo la tercera recomendación en adultos que tengan SESI sugerimos que se mida el lactato en pacientes que tengan sospecha de SESI deben de ser admitidos en UCI por lo tanto deben ser atendidos por un equipo de emergencia los pacientes porque tienen una sospecha de SESI deben de tener un tratamiento resucitador de forma inmediata o con administración al menos 30.000 de fluido una serie de recomendaciones son más son 96 y también otra recomendación porque los adultos con un posible sospecha o una alta sospecha pues deben de ser de administrar antibióticos inmediatamente idealmente menos de una hora desde que se reconoce desde que se reconoce y pacientes con sospecha de SESI pues que usemos también la procalcitonina antes de decidir la utilización o no de antimicloriana y claro todo esto está muy bien está muy bien pero todo esto está muy bien cuando trabajas en un medio hospitalario donde tienes capacidad de pedir una gran cantidad de pruebas el ordenador empezaba a pedir pruebas pero nosotros no trabajamos en este medio nosotros trabajamos en un medio diferente en el medio prehospitalario y tenemos lo que tenemos las herramientas con las que no ha tocado jugar y es lo que debamos de utilizar porque a priori el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de SESI no debería ser complicada es decir igual que para el código ICTU la presencia de un déficit neurológico de menos de 24 horas de evolución en un paciente que tiene un que hay independiente o que tiene una LV dependencia suficiente para activar el código ICTU aquí también sería fácil porque es una impresión clínica de infección con un cuisofa mayor o igual a 2 y un lactato mayor o igual a 2 pues con esto ya tenemos la sospecha de SESI además si tiene un factor de riesgo como el que viene ahí que está sacado directamente del manual nuestro de proceso infeccioso debería ser fácil a la hora de lanzar la sospecha de SESI sin embargo tenemos muy pocos casos diagnosticados y probablemente pasa por la segunda foto es por el centro coordinador porque esta mayoría la mayoría de los pacientes que entran en el sistema entran como prioridad de la operación de SESI entran pacientes con fiebre entran pacientes a lo mejor con alteración leve el nivel de conciencia que se achaca la fiebre y no son los equipos de emergencia los que atendemos por lo tanto no hay capacidad de medir el lactato y no hay capacidad de hacer terapias más invasivas que las que realizan los equipos los equipos médicos en este contexto surge la importancia de los biomarcadores un biomarcador es aquella molécula medible que es una muestra biológica que se puede hacer de forma objetiva sistemática y precisa y sus niveles constituyen en un indicador de que un proceso anormal o patológico y además debe de servir para monitorizar la respuesta al tratamiento debe ser fácil de medir técnicamente no complejo con bajo costo y con alta sensibilidad y especificidad entonces este artículo lo debo a colación porque el concepto me parece fascinante habla de la medicina de precisión en la SESI la utilidad de los biomarcadores en pacientes físicamente enfermos entonces podemos hacer medicina de precisión en una UBI móvil la respuesta es que por lo menos podemos intentarlo ¿existe el biomarcador ideal? pues bueno en los últimos años en la última década se han descrito más de 150 biomarcadores no los conocemos otros el estatus que es el más conocido pero también tenemos la copercitonina que digamos es el rey de los biomarcadores en sospecha de infección la copercitonina que es muy vieja la intercucina 6 la presepsina el receptor del activador del plaminógeno su soluble al tipo del tipo uroquinasa su par y otro tipo como el receptor como el escrito soluble expresado en células meloide 1 o estímulo estos biomarcadores tienen que tener un valor diagnóstico es decir nos tienen que ayudar a diagnosticar en este caso una SESI tienen que además tener un valor pronóstico deben de tenerlo deben de tener también un valor terapéutico es decir que luego la monitorización de ese biomarcador a lo largo del tiempo nos permita predecir la respuesta más conocido es el lactato y tan conocido es que viene como la tercera recomendación dentro de la de la guía de la SSC ¿vale? está establecido que es el mejor marcador de hipoperfusión e hipopsia tisular y valores de más de 2 milimoles litros pues constituyen un poderoso factor independiente de mortalidad además cuando ya colamos de 4 indica la necesidad de resucitación inmediata y como bien ha explicado Anuelo de la cara antes el aclaramiento del lactato en las primeras 6 horas es un valor tiene valor pronóstico e indica la respuesta al tratamiento ¿vale? tanto hemodinámico como el tratamiento de la infección y podemos medir el lactato podemos medir el lactato ¿vale? nuestro analizador portátil que nos da bastantes parámetros uno de ellos es el lactato como en el caso que puso que ha puesto BIA anteriormente pues cifras elevadas del lactato pues ya no están indiciendo con una sospecha clínica de infección que estamos ante una probabilidad alta de que ese paciente tenga una SSI grave con un sosceptivo dependiendo de la clínica además no habla sobre el equilibrio ácido-base generalmente estos pacientes van a tener una cirosis de origen metabólico y dependiendo de los distintos parámetros pues podemos llegar a un diagnóstico de sospecha mayor luego también tenemos otro marcador que es la procalcitonina el doctor González de Castillo habló que la procalcitonina en el caso de sospecha de infección bacteriana es el RAI dentro de los biomarcadores los valores de referencia se estiman entre 0,5 y 0,8 como punto de corte para sospecha de infección y nos serviría de gran utilidad para diferenciar a los pacientes con una respuesta inflamatoria secundaria a patologías infecciosas respecto a los que aún no lo son aunque puede haber falsas elevaciones por algunas patologías la procalcitonina pues tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de infección bacteriana grave ¿vale? existen analizadores portátiles dentro del centro de emergencia tenemos dos que se han pilotado y bueno por problemas de espacio dentro de las unidades otro para ti tomar dentro de las unidades muchas veces no hay espacio pues ahora mismo lo estamos barajando pues que podríamos hacer con él y bueno están siempre como una muestra capilar de sangre capilar externalizador en unos 20 minutos nos dice el valor de referencia el valor de procalcitonina de ese de ese paciente como ya han dicho anteriormente en varias ocasiones el biomarcador más sensible y adecuado con determinadas características de biocinética nos permite descubrir al paciente con infección dentro de aquellos que presentan fiebre o que tienen parámetros analíticos compatibles con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el más óptimo para el diagnóstico prepos de la infección bacteriana una amplia disponibilidad a nivel del medio hospitalario no tanto nivel del medio extrahospitalario y su concentración se ha establecido que tiene relación con la carga bacteriana y la concentración de endotocina la presencia de existencia de bacterieña y el pronóstico para la mortalidad luego existen otros bien marcadores hemos hablado antes del dimelore que se ha utilizado ampliamente en el caso de la infección por COVID-19 y como restante de fase aguda tiene una alta sensibilidad pero una baja especificidad y otros marcadores que todavía no se pueden analizar desde el punto de vista portátil como la presepsina y el estren 1 que tendría más sensibilidad y especificidad que la proporcitonina pero que a nivel extrahospitalario todavía no podemos utilizar sin embargo existe un bien marcado que está digamos en auge en los últimos años que es el SUPAR el receptor solubre del activador del plaminógeno de tipo groquinasa nombre fácil de recordar que está conocido desde 1991 y que bueno que participa en numerosas funciones efectoras inmunológicas ¿vale? interviene en la adhesión celular en la migración en la proteolisis la activación inmune muchas cosas este marcador tiene importancia porque tiene un gran rendimiento pronóstico en la mortalidad a corto plazo de forma individual y hay diversos estudios que al relacionarlo con el PUISOFA lo convierten en una herramienta eficaz para la toma de decisiones clínicas en este caso por la administración inmediata de antibioterapia empírica existe aparatito portátil un analizador portátil este es el que viene aquí el problema que tiene porque tarda 20 minutos estamos dentro de los márgenes que toleramos dentro de la obtención de muestras tanto troponinas como dinero como analizador fácil que tarda en 20 minutos hasta tener resultados mientras extrae y no extrae y bueno podría ser interesante dentro de los equipos de emergencias tener este este no obstante hay muchos estudios al respecto que habla de la sinergia de los biomarcadores es decir que no utilicemos un único biomarcador para diagnosticar o sospechar con más con más nivel una determinada enfermedad en este caso sería la CESI entonces la combinación de varios marcadores combinados entre sí con capacidad diagnóstica y otro o pronóstica con escala de riesgo criterio de SESI como ven a hablar los traguanzales del castillo el SIE el CUSO el NIS pues debe de ser cada vez más generalizada como veis abajo en un estudio que se hizo de la combinación de biomarcadores en este caso para la neumonía adquirida en la comunidad un sospechico por neumonía adquirida en la comunidad pues bueno por la combinación del PSI con la prueba de medulina que es otro biomarcador pues aumentaba de forma importante el área de abajo de la curva es decir la capacidad pronóstica que tenía ese test o con el CUR65 pues ocurría igual ¿vale? y bueno eso se debe también un poco por la genética de los biomarcadores como lo veis ahí pues que puede haber variaciones y el hecho de utilizar varios biomarcadores pues puede aumentar de forma brutal la sensibilidad o la especificidad que tengamos desde el punto de vista de un equipo de emergencia a la hora de sospechar las SESI creo que esta diapositiva la ha puesto el doctor González del Castillo gran parte de la bibliografía de estas sesiones vienen de él o él participa en él una verdadera eminencia en el tema y vemos como la sensibilidad y especificidad de los modelos diagnósticos en este caso la capacidad predictiva de mortalidad a 30 días pues con CUSOFA es una con la utilización de su par es otra y si la mezcla a los dos aumenta de forma de forma importante tenemos más herramientas en la UDIMóvil que podemos utilizar a la hora de determinar estos pacientes con sospechipos recientemente si no sabemos terminado estamos terminando la formación que hemos tenido a través del proyecto EP-COEM y bueno tenemos protocolo RUG que nos permite estudiar el paciente con presencia de SOP para poder llegar a un diagnóstico de sospecha de qué tipo de SOP tiene si tiene un SOP distributivo o tiene un SOP de cualquier otro tipo no voy a no voy a comentar las cortes que tiene es decir bueno evaluamos la bomba evaluamos el tanque y evaluamos la tubería esto está sacado de una biografía y me parecía interesante como lo podemos ver y de acuerdo a los hallazgos que tenemos en este protocolo pues podemos llegar en este caso estaríamos encontraríamos en un SOP volémico pues un ventriculisquiero hiperdinámico con una vena cava colasable vena yugular plana bueno es decir es una serie de hallazgos que nos permiten catalogar ese SOP como SOP hipovolémico y si tenemos dudas de si hay un SOP cardiogénico o un SOP obstructivo pues nos puede ayudar de forma importante a encuadrar al paciente en el tipo de SOP que nosotros estamos buscando y no quería terminar sin hablar de la ETCO2 de hecho el canógrafo está ya ampliamente distribuido o introducido dentro de la práctica clínica habitual en el paciente que vea antes estuvo hablando pues se le pone dispositivo para medir el ETCO2 de forma no intubada es decir con el reservorio porque nos ayuda a ver el estado metabólico del paciente y de hecho hay estudios diversos que hablan de la capacidad predictora del ETCO2 dentro de la SESI y hay alguna herramienta de cribado de pacientes sépticos donde se utiliza el ETCO2 y probablemente sería muy interesante introducirlo dentro de los criterios de sospecha de estos pacientes de estos pacientes sépticos como veis por aquí abajo no sé si se ve el roto un poco los niveles de ETCO2 bajos se relacionan con niveles altos del estatus y con más de dos criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica uno de estos estudios por ejemplo está en inglés pero bueno proponen que a la hora de establecer los criterios para una alerta de SESI pues metamos dentro de los parámetros habituales un ETCO2 menos menos de 25 ¿vale? y además aquí como veis abajo en pacientes con sospe una SESI severa un sospeptico la sensibilidad alta la especificidad no es tanto pero nos puede ayudar a diagnosticar o aumentar los pacientes que entran dentro de este proceso entonces tenemos un montón de herramientas disponibles la primera de la sospecha clínica del paciente que era de la primera diapositiva tenemos el Cuisofa el NEWS como habéis dicho antes del doctor González Castillo podemos disponer de lactato podemos disponer de proporcitonina en algún momento existen analizados portátiles del SUPAR que se podrían tal vez utilizar ¿vale? disponemos de ecografía y disponemos de testeados con todo esto aumentar el diagnóstico de SESI grave sospeptico en medicina prehospitalaria debe de ser perfectamente posible y debemos de aumentar el número de pacientes que entran dentro de este proceso el problema es una frase que no se diagnostica lo que no se conoce o aquello en lo que no se piensa es casi siempre por conocerse poco y se diagnostica con dificultad aquello que se ha visto en contadas ocasiones yo creo que SESI hemos visto en numerosas ocasiones haciendo la residencia en el hospital pero parece que dar el paso a hacer una activación precoz de un código SESI en el medio prehospitalario cuesta algo de trabajo y debe de ser tan intuitivo tan fácil como cuando activamos un código infarto o cuando activamos un código un código esto un montón de biografía que hemos utilizado en casi todas las tablas del castillo y muchas gracias muchas gracias a ti Pedro y gracias a todos los ponentes vamos a pasar al apartado de preguntas hay algunas preguntas las voy leyendo la primera que se formuló es para Manuel Bayón y habla de por qué no se recomiendan los hemocultivos en el medio extra hospitalario hay alguna fuente hay estudios como decía antes era algo que se debatió en el grupo cuando se escribió el proceso porque bueno yo empecé en el 13 en Sevilla y me acuerdo de los botes de hemocultivo que iban en la ambulancia en aquella época los botes de cristal y tal que jamás se utilizaban para nada estaban allí siempre se revisaban las caducidas y tal pero nunca lo usábamos entonces bueno después desaparecieron y claro es que buscando buscando los motivos pues había bastante peso como para no aconsejarlo entonces en cuanto a bibliografía y estudio yo tendría que hacer una búsqueda porque francamente no la he hecho para esta sesión al respecto pero si hay cosas que están claras en primer lugar el volumen de pacientes que atendemos o que sean susceptibles de sacarles hemocultivos como ha comentado Pedro son muy pocos entonces si eso conseguimos que aumente a lo mejor podríamos plantear otra vez el tema de los hemocultivos pero la realidad es que es una técnica difícil que hay que adiestrar a la enfermería con formación y tal que si un enfermero va a sacar un hemocultivo una vez cada tres años pues no sé hasta qué punto merece la pena formarlo y reformarlo para que lo haga de forma correcta porque hay que hacerlo con técnicas de mucha asepsia en el hospital lo hacen con paño estéril y está hablando del hospital incluso en medio prehospitalario tendríamos que hacerlo todavía con más cuidado paños estériles guantes estériles hay que hacer dos bonos funciones en brazos diferentes en fin todo esto también va en contra luego el fungible es diferente en función de cada hospital debería o sea por ejemplo deberíamos llevar o consensuarlo con todos los hospitales que sería complicado o llevar cinco tipos de botes hemocultivos diferentes en función del hospital donde fuese el paciente utilizar uno u otro luego el gran problema de los hemocultivos es que son susceptibles de contaminarse por eso hay que se estén cuidadosos a la hora de extraerlo y el tiempo hasta el laboratorio también va en detrimento de que la muestra sea la correcta es decir que el resultado sea el óptimo si tenemos una crona larga por ejemplo ese tiempo hasta el laboratorio y la conservación de la muestra también influye y luego lo más importante de todo creo que es la demora en el traslado había una pregunta por ahí del tema del sondaje vesical que dicen que se sonde pero siempre y cuando no demora el traslado lo que contaba antes que no es tan importante el tema de administrar antibióticos antes posible que sí pero sobre todo es no demorar el traslado y que ese antibiótico se administre en la primera hora 45 minutos 60 minutos desde que se activase el código porque además todos los estudios que hablan de esa primera hora a la hora de la administración del antibiótico son estudios a nivel hospitalario es decir lo que nos hablan es de la hora a la que el paciente llega al hospital es verdad que nosotros somos capaces de llevárnoslo a nuestro medio prehospitalario y es todavía mejor pero casi todos los estudios que nos hablan de esa primera hora para administrar el antibiótico es desde que el paciente llega al hospital yo creo que todo eso pesa bastante como para que de momento no se haga lo de los hemocultivos pero bueno me parece guay que se estudie que se valore y que en un momento dado si se tiene que volver a plantear a implementarlo pues adelante Juan tú puedes porque a nosotros nos interesa mucho a los profesionales que recepcionan nuestros pacientes a la hora de dar una mejor yo quería sí hacer un comentario respecto yo creo que la mayor dificultad para el tema de los hemocultivos a nivel prehospitalario lo mencionó Manuel y es el hecho de que las botellas son distintas y no puedes llevar una botella para cada hospital eso es un límite muy importante en cuanto a la literatura es verdad que muchos estudios a nivel prehospitalario sobre la administración precoz del antibiótico y por tanto las necesidades de sacar hemocultivos antes y el estudio que ha puesto Manuel que es un estudio que muestra que no hay diferencias en el grupo de intervención respecto al grupo de estándar en cuanto a la administración precoz el antibiótico tiene un pero ese estudio y es que en el en el grupo de intervención la isocrona al hospital pues tenía un intervalo de entre 25 y 35 minutos es decir era en un sitio con muy poca dispersión geográfica y por tanto los pacientes llegaban muy pronto al hospital con lo cual es difícil establecer diferencias cuando los tiempos son tan cercanos y el tercer punto es que cuando hablamos de antibiótico precoz yo creo que hay dos escenarios uno es el paciente con sepsis sin shock y el paciente con sepsis y además shock yo creo que esto también fue una polémica a raíz de las de las de la recomendación de la campaña sobre la sepsis de dar antibiótico en menos de una hora a todos los pacientes con sepsis en cuanto a que esa recomendación se enfrentó a la recomendación de la ITSA de la sociedad de infecciosas americana que iba en contra de eso puesto que íbamos a sobretratar a los pacientes en un momento de incertidumbre y yo creo que ahí la sociedad europea de urgencias puso un poco de sentido común en todo esto hablando de que realmente donde hay prisa y donde hay que correr es en el paciente que está en shock en shock séptico y que ese paciente probablemente administrarle el antibiótico en menos de una hora si iba a ser útil y en cambio en pacientes simplemente con sepsis se podría demorar la decisión hasta tres horas y por tanto tener más elementos de juicio para tratar o no al paciente dicho todo esto pues yo creo que lo más importante es tu tiempo de transferencia al hospital y la situación clínica del paciente si mi tiempo de transferencia está en torno a 30 minutos 45 minutos yo creo que se puede esperar si el paciente no está en shock yo creo que se puede esperar pero si se nos va de tiempo si el paciente está en shock yo creo que en ese escenario que es poco habitual probablemente lo ideal sería administrar el antibiótico y por tanto procurar sacar los hemocultivos antes incluso a riesgo de que haya un porcentaje mayor de contaminación y ese escenario el problema de eso es que botellas de hemocultivos llevo la ambulancia cuando va a depender del hospital al que acuda el tenerlo o no y yo creo que esa es una cuestión compleja de resolver en una comunidad económica como la es la de Andalucía tan enorme y con tantos hospitales muy bien muchísimas gracias a los dos creo que habéis dado bastante luz en el tema y como casi todo en medicina hay que tener claro los conceptos lo que podemos y lo que no podemos hacer y sobre todo en el medio hospitalario y en el ambiente de urgencia adaptarnos al contexto en ese momento al tipo de paciente y a los factores que normalmente nos afectan en nuestra asistencia diaria hay otra pregunta que está formulada por Manuel López que es el responsable del grupo de cardio y dice que la dopamina pregunta si se sigue utilizando no sé quién quiere responderla bueno pues yo yo os diría que claramente la priorización es no la adrenalina en el sentido no tanto en términos de eficacia como de seguridad es decir lo que ha demostrado la no la adrenalina fundamentalmente los diferentes estudios es que es menos proarritmógeno y por tanto en términos de seguridad es mejor utilizar la no la adrenalina en términos de eficacia hay estudios a favor y estudios que no muestran diferencias pero yo creo que está está claro en este contexto hoy en día que es mejor utilizar que dopa si no tengo la opción de nora pues bueno pues puedo usar dopamina si hay los que están a favor de la dopamina Juan hablan porque en el medio hospitalario la dopamina se puede utilizar en una vía periférica con más comodidad al menos lo que dicen y y la no la adrenalina pues que es más necesario la vía nos da miedo por la necrosis que creo que contó Beatriz ¿no? pero yo creo que si tenemos una buena vía en una zona aproximada al codo yo creo que se puede administrar de forma segura en el médico extra hospitalario y simplemente lo que hay que tener claro es que la nora puede estar ahí por vía periférica durante cuatro horas una vez llega al hospital hay que cambiar la vía coger una vía central y cambiar la zona de perfusión de la nora de venenera pero incluso una situación de emergencia es coger una vía periférica desde la flexura del codo para arriba y ponerle nora es una actitud que claramente es segura y yo creo que en un momento en que el paciente está inestable y que lo que quieres es una vía rápida pues yo creo que debemos hacerlo así más que buscar una vía central es verdad que la DOPA es más sencilla de utilizar sin lugar a dudas pero si tengo una buena vía periférica yo creo que se puede hacer con seguridad magnífico muy bien la última pregunta que había era Beatriz aunque ya más o menos se ha respondido y ella lo ha escrito además no sé si el resto de espectadores de asistentes la pueden leer pero bueno Beatriz si quieres comentar algo sobre el sondaje vesical ¿no? ¿se sonda? ¿no se sonda? en fin en como casi todo riesgo-beneficio es lo que hay que valorar exactamente riesgo-beneficio igual que en el caso anterior bueno yo creo que depende más bien de la crona que tengamos en el hospital porque si tenemos una crona corta a lo mejor no nos compensa entretenernos a hacer un sondaje vesical si tampoco la diuresis en 10 minutos va a variar mucho en el paciente a ver qué diuresis vamos a medir y eso nos va a cambiar el tratamiento terapéutico no va a diferir mucho ¿no? en nuestro entonces yo entiendo que si son cronas largas y el paciente el estado del paciente es muy crítico está en shock claramente escéptico está muy potenso estamos infundiendo catecolaminas pues bueno pues sí puede tener un beneficio ¿no? pero si la crona es corta yo me esperaría al sondaje como hacemos en muchos de los casos ¿no? que nos esperamos a que los sonden en el hospital por tener ese sobre todo en la preparación ¿no? antes del sondaje ¿no? porque nosotros llevamos paños estériles llevamos todo lo necesario pero es verdad que la desinfección el lavado de la zona pues puede estar un poquito más escaso ¿no? dentro de la UBI y también por el tiempo ¿no? lo que también quiero remarcar una cosa de a la hora de analizar la vía que sea en la zona como él ha dicho la zona cubital ¿no? la zona de la fuerza cubital En cualquier caso gracias a todos los asistentes también que habéis aguantado aquí toda la mañana con mil cosas que tenemos todos a los ponentes por el esfuerzo la verdad que ha sido una sesión muy interesante hay mucha incertidumbre con este tema tenemos que aumentar nuestra sensibilidad en el diagnóstico y pensar más en pacientes éxticos por el beneficio que le podemos aportar a la hora de activar un código y que empiecen en el tratamiento el diagnóstico de forma más precoz que ya se ha visto que es fundamental y nada más si alguno de los ponentes quiere comentar algo yo por mi parte daros de nuevo las gracias a todos a Fernando por estar aquí a María José por apoyarnos siempre y sobre todo a Pedro a Pedro Pascual Lucas responsable regional del grupo del proceso que bueno que se ha currado la coordinación con los ponentes el contenido científico con la dirección asistencial conmigo así que nada muchas gracias a todos gracias a vosotros un placer y muchas gracias a todos nos vemos en la próxima muchas gracias a todos vuestra atención gracias a todos Gracias por ver el video.